Banziis, Banziis, Banziis Banziis, 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 Banziis Banziis, Banziis Banziis, 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 ¡Vancias! 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 ¡Sonido Superlandia! ¡Esta tumbia que le va a gustar! ¡Baine, baile, no deje de bailar! ¡Esta tumbia que lo hará votar! ¡Para el Oso! ¡Santa María! ¡Agua y coma! ¡Y el Oso! ¡Dime los peluchis! ¡Yeah! ¡Siempre con qué! ¡Vancias! 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 ¡Para que logra! ¡Vancias! ¡El Perro! ¡Siempre con el Perro! ¡Lo que merece un verá! ¡Siempre con la caja! ¡Siempre con la caja! El hombre con la cara, el perro en la cámara Chau, 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 cabera Mar el cuchillo sin amor Felicidades What's up bro Vaya va a bailar Muevasé para acá Y el sonido superlandia Chau, chodgepial Baila que eleva Baila, baila No dejes de bailar Esta cumplea Y el sonido chamba Sabrosos los tambores Rigo los tambores El indomable El sonido caña Velón Ya no se acompañan la gente de Elizabeth Y el señor Siempre con el barrio Siempre con la banda La chamba van sin banda Roberto de la Cruz Puro sabor, pura candela Ciudad de Nueva York Toda la gente de Santa María Acuacoma Hoy es anoche Bienvenidos hoy Para Alonso Hoy presente La gente de Santa María Acuacoma Bienvenidos Dizel Cabacho Dizel Cabacho La Cámara de Chambirón ¡Ay mamachita! Tenemos a Borucito que se va Nada más Amos y caballeros En esta noche es súper especial Nada más y nada menos Para ustedes En esta noche Nada más y nada menos Pues bueno Tenemos música Tenemos Eh Temas que presentar Todavía En esta noche es súper especial Para que lo bailen Para que lo goce Toda la banda Que nos está acompañando Y pues bueno Eh Nada más y nada menos Vamos a complacer A la pequeña Lulú Yo Gracias por ver el video